Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video del Rincón del Ford Hoy vamos a usar por primera vez este soplete Voy a soldar por primera vez en mi vida Así que bueno, acompáñenme a ver cómo quedó Espero que les pueda gustar el video Y que cualquier duda o comentario me lo dejen Gracias, nos vemos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este es un pedazo que tengo que soldar acá La pinza, voy a cortar esos cables De paso, todo lo que yo tengo grabado me sirve como referencia de cómo van los cables Así que bueno, tengo que hacer este pedazo acá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!